Saludos, está con ustedes de nuevo Pirata Negro y en esta ocasión voy a realizar lo que es un tutorial de las reglas básicas de combate de quinta edición de igual forma voy a poner en la descripción del video un enlace a las reglas básicas que se puede descargar de forma gratuita de la propia página de Wizards uno de los primeros elementos a tomar en cuenta es como se va llevando a cabo el combate una vez que se inicia un combate, o sea una lucha entre dos bandos que suelen ser los jugadores y sus oponentes todos se dividen en lo que son rondas de 6 segundos en estas rondas de 6 segundos cada uno de los participantes en el combate va a tener su turno individual pero todo lo que va a suceder, digamos hasta que el último participante haya activado su turno todo eso sucede en 6 segundos de modo que la mayoría de los combates en si no van a durar más de un minuto o va a ser un poco raro que suceda eso para iniciar un combate de forma normal se tendría que tirar iniciativas por cada uno de los participantes en el mismo pero suelen haber ocasiones donde se lleva a cabo lo que es un turno de sorpresa que es cuando un bando busca acechar al otro esto lo pueden hacer tanto los enemigos como los jugadores en este caso podemos ver que hay dos Soul Goblins ocultos en los arbustos el narrador tiene dos opciones puede decir al grupo que estos Soul Goblins o sea digamos la forma narrativa puede decir que llevan a puntos bastante tiempo y que se han preparado muy bien para no ser descubiertos de modo que el turno de sorpresa se lleva ahora sí que sin nada más que decir simplemente hay un turno de sorpresa antes de que empiece el combate normal existe también la opción de que también a elección del narrador de que los jugadores puedan realizar una tirada de percepción contra una tirada, o sea una tirada enfrentada de sigilo por parte de quienes se ocultan o también pues puede suceder también que los oponentes puedan realizar una tirada de percepción contra una tirada de sigilo de los jugadores sucede de ambas formas el caso es de que si la percepción es más alta pues descubren a quienes acechan y entonces se tira iniciativa ya se eliminaría digamos el turno sorpresa durante un turno sorpresa lo que sucede es que en este caso el jugador quedaría sin la capacidad de moverse de realizar una acción o de realizar una reacción solamente durante ese turno digamos durante esa ronda una vez que termine esa ronda una vez que pase el turno de ambos enemigos ya se tiraría iniciativa la iniciativa bueno la iniciativa básicamente es tirar un dado de 20 y sumarle el bono de destreza de nuestro personaje pueden haber clases o habilidades que mejoren esta iniciativa pero de forma normal o cotidiana esto suele ser así simplemente es dado de 20 más bono de destreza o dexterity y en este caso podemos ver que Sariel sacó 19 y los jugó 23 en este caso quien va a iniciar en esta ronda el turno va a ser Sariel esto incluso le permitiría en algunas ocasiones acabar con uno de sus oponentes primero sin que este tenga la oportunidad de actuar lo cual es bueno lo cual es muy bueno obvio después de que termine el turno de Sariel ya iría el turno de algunos oponentes ¿no? en este caso el narrador puede elegir si va a tirar por cada uno de los enemigos o si realiza una tirada grupal por todos ellos regresamos con Sariel y su turno ¿qué es lo que Sariel puede hacer en su turno? pues básicamente lo que ella tiene son cuatro elementos uno es su movimiento que es mover su velocidad su speed otro es realizar una acción otro sería realizar una acción de bono otro sería tener una reacción usualmente las reacciones suelen presentarse como formas de defenderse ante ataques de los enemigos o ante acciones de los enemigos de modo que pueden suceder fuera del turno de Sariel no van a tener que suceder justamente en su turno mientras tanto las acciones de bono son acciones que se pueden realizar este siempre que se tenga una habilidad de clase que lo permita y las acciones las actions como tal son varias y las vamos a ir tratando una por una ahorita vamos a irnos directamente con movimiento para movimiento ¿cuánto nos podemos mover normalmente? pues nos podríamos mover lo que es nuestra speed la speed de Sariel es 35 lo cual tomando en cuenta que en esta cuadrícula cada cuadro son 5 pies vamos a entender que ella se puede mover 7 cuadros en relación al movimiento Sariel puede digamos en una situación de ejemplo podría avanzar a hacer hobbling unos 4 cuadros a realizar su acción y atacarlo y luego terminar los cuadros que le quedaban que digamos eran 3 entonces puede alejarse 3 en cierta forma ella puede dividir su movimiento como quiera a lo largo de su turno existirán ocasiones especiales en las que se encuentra Sariel con lo que se llama terreno difícil el terreno difícil básicamente es un tipo de terreno que que dobla lo que sería digamos el gasto de velocidad en este caso en vez de que cada cuadro cueste 5 pies cada cuadro costaría 10 pies de modo que aquí Sariel se movería 10 20 ya sale del área ya sería 25 30 35 acciones una de las acciones más básicas que hay sería atacar cuando se ataca se suele usar lo que es el bono de proficencia que se va cambiando por nivel más lo que sería más fuerza más un dado de 20 esto puede cambiar en relación al arma así que es importante que revise las características del arma que estás utilizando de igual forma hay armas como la lanza que pueden tener un reach que se podría decir que es alcance de 10 pies lo cual les permitiría realizar un ataque de cuerpo a cuerpo aunque no estén pegados a su objetivo es importante por eso que revisen las características de estos armas al momento de realizar el ataque la intención es que en la tirada se supere lo que se llama armor class la hace la armor class lo suele dar lo que sería 10 más un bono de destreza más el bono de la armadura que se lleva si se llega a superar este número o se iguala Sariel impacta a su oponente y entonces ella tendría que tirar lo que es el daño de su arma que suele ser lo que dice el arma en la descripción más bono de fuerza o bono de destreza según depende del arma otra acción que puede realizar Sariel es la de realizar un ataque a distancia si tomáramos en cuenta que ella tiene un arco corto este arco corto tiene un rango medio de 80 pies y uno extremo de 320 o algo así me parece tiene un número grande ¿no? este mientras se mantenga en los 80 va a poder realizar su tirada sin ningún problema si llega a pasarse de los 80 va a realizar su tirada en desventaja y si llega en alguna razón extraña a superar incluso la distancia de los 320 pies en ese caso ya no puede realizar el disparo o lo puede realizar pero simplemente falla automáticamente en relación al combate a distancia si se ataca por ejemplo con un arco si se ataca a un oponente a una distancia de 5 pies o sea realmente pegado a él entonces lo que está pasando es de que vas a realizar tu tirada de ataque con desventaja ya que estás usando un arma a distancia de forma demasiado cercana esto solamente pasa si estás a 5 pies aquí podemos ver que Sariel se encuentra muy lejos de su objetivo y tal vez no tenga algún hechizo o algo que pueda apoyarla así que como otra de las acciones disponibles puede usar lo que se llama dash que es básicamente volver a moverse se puede mover 7 cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero no llega a su objetivo así que decide usar dash que le permite volver a moverse 7 cuadros así que básicamente es todo lo que hizo en este turno a menos de que tenga una action bonus que le permita hacer algo más pero es lo que hay que tomar en cuenta realmente ella nada más cuenta con una sola un solo movimiento una sola acción y una sola bonus action puede obtener otro movimiento si decide usar dash como acción no es que tenga dos movimientos simplemente decide usar su acción para hacer dash otra de las acciones que puede realizar es usar un hechizo la mayoría de los hechizos cuestan una acción para que se activen y muchos son instantáneos lo que pueden hacer el hechizo viene en la descripción de cada uno de los hechizos así que es bueno que lo revisen cada uno para saber cómo se usa estos pueden durar tener una duración de un turno pueden ser instantáneos pueden durar un minuto que sería lo mismo a 10 rondas porque cada uno hace 11 segundos y pues bueno es importante que revisen revisen qué es lo que va a hacer el hechizo si le va a pedir una tirada de salvación al enemigo si va a necesitar que el mago tiene un dado de 20 más su atributo para ver si le pega el hechizo o sea tiene que revisar cada hechizo que van a utilizar otra acción que puede realizar Sariel en situaciones difíciles es disengage disengage básicamente sirve para evitar lo que se llama el ataque de oportunidad el ataque de oportunidad es salir del área de alcance de tu oponente esta área de alcance puede cambiar pueden haber criaturas bastante grandes que puedan tener tener un área de alcance de 10 pies que sería básicamente esto que voy a indicar 10 pies pero la mayoría de los objetivos medianos como el hobbling solamente tiene un alcance de 5 pies esto quiere decir que mientras Ariel se mueva por esta zona no va a haber ningún ataque de oportunidad pero si sale de esa zona ya lo puede provocar si Sariel no desea evitar eso simplemente va a usar su acción de disengage y va a salir de la zona pero obviamente ya usó su acción ya no va a poder usar dash ya no va a poder atacar ya no va a poder usar otras cosas ya usó su acción puede usar su bonus action si tiene alguna habilidad de clase que se lo permite pero si no la tiene entonces ya pues ya básicamente termina su turno si Sariel se encuentra en una posición difícil ella puede realizar la acción de dodge o de esquivar al realizar esta acción lo que ella va a hacer es este generar a sus oponentes desventaja en la tirada de ataque la desventaja es que tiran dos dados y van a elegir el resultado menor y de igual forma ella va a ganar ella va a ganar ventaja en lo que sería la salvación de destreza o dexterity Sariel de igual forma puede usar la acción de help o de ayudar para ayudar a un compañero cuando este en el combate se encuentre realizando una tirada de skill si ayudas a alguien que está realizando una tirada de skill le vas a dar ventaja de igual forma se puede usar help en combate cuando se está al lado de un compañero y lo que hace es que le das ventaja en su ataque en su tirada de ataque pero esto va a ser hasta que sea de nuevo el turno de Sariel otra de las acciones que puede realizar Sariel si la situación se pone cada vez más difícil es la de ocultarse la de height que básicamente le permite realizar una tirada de skill de stilt para buscar ocultarse esto solamente se puede hacer si la situación lo permite si por ejemplo se encuentra en una gran habitación iluminada donde realmente no hay muchos lugares en donde ocultarse pues no lo va a poder hacer pero por ejemplo ella como es un elpo del bosque tiene ciertas habilidades que le permiten ocultarse sin muchas dificultades en lugares salvajes así que si podré usar esta acción en esta situación otra acción que puede realizar Sariel se llama ready y básicamente se puede decir que es como prepararse ready le permite usar una reacción usar su reacción decir que se la va a usar bajo condiciones específicas por ejemplo en esta situación Sariel puede decir que ella se prepara usa ready y dice yo voy a atacar si por alguna razón se acerca este hogoblin y pasa cerca de mi si ella dice esto entonces hasta que sea su siguiente turno si se llega a suscitar lo que acaba ella de decir o sea que pase el hogoblin cerca de ella entonces va a poder usar su reacción si esto no llega a pasar pues habrá gastado un poco su turno en vano entonces es bueno calcular cuando usa ready o cuando no usarlo otra acción sería usar search que básicamente search sirve para en medio de un combate tal vez buscar alguna trampa algún lugar por donde salir algún objeto importante que estén en el que estén centrando los jugadores y en medio del combate lo que va a hacer es Sariel va a hacer gastar su acción para usar search y realizar una tirada de percepción para ver si encuentra algo importante ¿no? ya el narrador fijará la dificultad y le dirá si lo que sacó en su tirada de skill de percepción es suficientemente alto para haber descubierto algo importante y como última acción estaría lo que es cruzar un objeto que básicamente tú tienes como acción gratuita poder interactuar con un objeto por ejemplo si Sariel tiene su espada guardada y ella dice que todo el tiempo la tenía envainada entonces se puede tomar en cuenta que es gratuito que la saquen que la saque de su funda pero si ya está diciendo de que saca su espada y luego va a tomar una poción entonces básicamente para tomar esa poción ya gastó su turno ¿no? en interactuar con ese objeto si por ejemplo iniciara un futuro turno y ya tiene su arma desenvainada se va a mover y va a atacar ella puede si quiere tomarse la poción y eso sería gratuito o sea está usando una interacción con un objeto ella tiene en cada uno de sus turnos tiene una interacción gratuita con un objeto así como tiene un número de frases gratis con sus compañeros ¿no? pero ya si se empieza a extender en un largo discurso ya hay que cortar un poco porque finalmente son solamente 6 segundos ya terminamos de hablar de forma general de las acciones así que ahora vamos a tratar situaciones específicas que pueden suceder en combate así como concretamente una reacción no una acción una reacción que se va a usar de forma constante ya no es el turno de Sariel ella por ejemplo realizó un disparo con su arco lo que sea y entonces pues bueno ¿no? se va desarrollando el combate van pasando los turnos y surge que hay un turno en donde uno de los hobgoblins decide retirarse él se retira sin nada más simplemente se va lo cual permite como abandonó el área de 5 pies de Sariel que ella gaste su reacción para hacerle un ataque de oportunidad así como los enemigos hacen ataques de oportunidad Sariel también puede hacer ataques de oportunidad y esa es la única condición no importa que el enemigo realice un hechizo se tenga una poción hable, cante, baile lo que sea no importa la única forma en que en esta edición se generan ataques de oportunidad es si se abandona el área de alcance del enemigo para esto hay que advertir algo muy lógico pero que puede ser usado por ser los jugadores tramposos tal vez o más ser tramposos en donde si por ejemplo Sariel realiza un hechizo que hace que alguno de sus oponentes salga disparado cerca de ella ya sea que lo empuje que lo traiga hacia él lo que sea o que se vea obligado a este por magia a abandonar rápidamente el área ese efecto no genera un ataque de oportunidad para que se genere un ataque de oportunidad tiene que ser el oponente el que él mismo decida retirarse no que alguna fuerza exterior lo empuje un detalle importante para mencionar respecto a las armas es de que si tú decides llevar dos armas una en cada mano esto se puede hacer siempre que lo permita la descripción del equipo hay armas que por su descripción dice que solamente se pueden llevar a dos manos o sea que son pesadas o van a tener ciertas limitantes si no viene ninguna limitante en la descripción del arma entonces si puede llevar dos si llevas dos básicamente lo único es de que con un arma digamos si llevas las dos espadas cortas con la primera espada corta todo sucede normal digamos este dado de 20 más uno de profecencia más fuerza no más tal vez alguna cosa que te dé la clase ya no tiras y ya el daño sería el daño del arma dos dados de 6 más bono de fuerza no pero cuando vas a realizar el ataque con el arma débil digamos con la que no es tu brazo pues ahora si el que uses ya sea el lado derecho o izquierdo con tu personaje este cuando se vaya a realizar lo que es la tirada de daño ya después de impactar se va a realizar sin sumar el bono de fuerza o sin sumar el bono de destreza en caso que esté usando un arma sutil como puede ser el rapier o la blaga durante el combate cuando se va a atacar se puede usar un ataque especial que se llama grappling que es básicamente buscar agarrar al oponente esto lo puede hacer el jugador siempre que no lo haga con un objetivo que sea dos veces mayor de su tamaño la mayoría de los jugadores son de tamaño mediano pero también están lo que sería más grande o sea lo que sería largo grande enorme y gargantú y así digamos entonces realmente siempre que el objetivo que intenta agarrar no supere una extensión de que se podría decir de esta la que estoy señalando la que sería un cuadro de 10 pies siempre que no supere esta zona va a poder va a poder intentar hacerle grappling si llegara por ejemplo a tener esta extensión ahí ya no no ahí ya no puede intentar hacerle grappling ¿para qué sirve el grappling? sirve simplemente para reducir la velocidad del sujeto a cero pero realmente no impide que te ataque él te puede seguir atacando y pueda seguir realizando otras acciones pero lo que si no puede hacer es este hasta que no logre quitar de encima es que no se puede mover de ahí ¿no? se va a quedar ahí para hacer grappling básicamente se tendría que hacer lo que es una tirada enfrentada de athletics contra el athletics o el acrobatic de quien intentas agarrar si tú sacas un número mayor que el objetivo que intentas agarrar que sale el grappling pues lo logras ¿no? lo sostienes y ya lo tienes sujeto de igual forma puedes realizar la tirada para moverlo a otro lugar y pues esto se puede ir realizando de igual forma puedes mover a tu objetivo ya una vez que le hayas hecho el grappling a otro lugar pero con la velocidad reducida a la mitad en este caso en vez de moverse siete cuadros se movería tres y se iría llevando al objetivo ¿no? el objetivo en su turno puede hacer una tirada para roper el grappling que básicamente sería ahora sí athletics contra athletics y ya si lo supera pues bueno ¿no? logra salirse del agarre pero obviamente eso le cuesta una acción otra acción que puede realizar con su ataque es la de usar shoving shoving que es básicamente empujar a su oponente puede buscar el jugador empujar al oponente ya sea tanto para buscar que termine en el piso o prone o que simplemente hacerlo a un lado de cinco pies que podría ser otra forma de evitar que le genere un ataque de oportunidad para hacer esto va a realizar lo siguiente de forma similar a lo que es el grappling va a usar athletics contra el athletics o el acrobatic de su oponente hay que tomar en cuenta que para realizar la tirada enfrentada es el oponente el que elige si va a usar acrobatics o si vas a athletics de igual forma que con grappling ya si quien va a empujar saca un número mayor pues ya lo logra y una vez que empujas objetivo ya tienes que elegir si lo empujaste o sea si simplemente lo hiciste cinco pies hacia atrás o hacia alguna función o si elegiste ponerlo en prone que es básicamente pues hacer que caiga al piso esto no le genera daño lo que genera es de que un objetivo que está prone básicamente solo se puede mover arrastrándose y arrastrarse hace que se doble el costo de velocidad de modo que cada cuatro que cada cuadro tomaría diez pies y si fuera el terreno difícil se triplica el costo lo cual sería que cada cuadro digamos si lo pasa arrastrándose serían quince pies de igual forma un objetivo que esté prone va a estar en desventaja para realizar tiradas de ataque y va a estar en ventaja si quien lo va a atacar está a cinco pies de él o el ataque que reciba por ejemplo de alguien a distancia ese ataque que va a realizar la persona a distancia sería en desventaja ya que le es más difícil impactarle ahora que está digamos arrastrándose si el objetivo en su turno luego se quisiera poner de pie le va a restar lo que es la mitad de su speed cuando busque moverse si tuviera por ejemplo el favor de treinta pies ahora solo va a tener quince para su siguiente turno si se para otro elemento que de vez en cuando se puede llegar a usar es lo que es la cobertura la cobertura básicamente hay de tres tipos que es media cobertura tres cuartos de cobertura y cobertura total la media cobertura básicamente dice que si te cubre la mitad del cuerpo un cierto objeto como en este caso pueden ser los barriles va a obtener el personaje que está en cobertura va a obtener un bono de más dos a las salvaciones de destreza y también va a obtener el bono de más dos a lo que es su armo class su base lo cual va a hacer que sea más difícil de impactar a distancia ya en cuerpo a cuerpo pues ya esto se iría reduciendo si la cobertura cubre tres cuartas partes del cuerpo del objetivo entonces el bono es de más cinco igual para la salvación y para la C si fuera total pues simplemente el objetivo no puede ser disparado simplemente no será aunque pueden existir ciertos hechizos de área que si aunque no se ve el objetivo o si está dentro del área del hechizo pues si se va a ver afectado por ese hechizo unos detalles que hay que tomar muy en cuenta al estar en combate de hecho el de los más importantes es la vida del personaje o el HP el HP o la vida del personaje básicamente funciona de esta forma para los enemigos como pueden ver con los jugadores tienen 11 si van sufriendo ataques a través de hechizos y habilidades del druida pues si el 11 llega a 0 y el druida no ha dicho que buscaba desmayarlo entonces simplemente muere pero si el druida dice lo voy a atacar pero mi intención es que quede inconsciente pues entonces queda en 0 pero queda inconsciente esto la única forma de que sea así es si el jugador lo dice si el jugador no lo dice muere la vida es muy importante para el personaje también y la forma en la que se toma con él es que cuando su vida se ve reducida a 0 en este caso Sariel tiene 18 si llegara a 0 pues se desmaya ¿no? y tiene que realizar lo que es la Dead Sending Throw la Dead Sending Throw es básicamente que en cada uno de sus turnos va a tirar un dado de 20 si sacara menos de 10 cualquier número menos de 10 de 1 a 9 ella sufriría lo que es una falla si llegara a sacarse un 1 natural en dado de 20 esto contaría como 2 fallas si llega a acumular 3 fallas a lo largo de sus diferentes turnos en los que se ve si se estabiliza o no pues este el personaje fallece si llega a sacar 3 éxitos que es arriba de 10 o si sacar en alguna de las tiradas un 20 natural automáticamente llega a 1 de vida pero si sacara 3 éxitos normales digamos en el 20 natural simplemente se estabiliza y queda en 0 ¿no? no fallece digamos que dejaría de sangrar por decirlo de una manera otra forma en la que podría morir el personaje es si de forma inmediata sufre lo que sería el daño masivo por ejemplo Sariel tiene 18 entonces la forma en la que podría morir es si sufre un negativo del máximo de vida que tiene por ejemplo tiene 18 sin llegar a subir menos 18 de vida o sea si sufren un daño de 36 o mas automáticamente Sariel muere es importante tomar en cuenta que cuando se está en combate al momento de atacar si se obtiene un 20 de forma natural se obtiene lo que es este ¿cómo se puede decir? un crítico esto básicamente puede suceder siempre que se realice una tirada de ataque ya sea a distancia con hechizo o con arma cuerpo a cuerpo ya que se realiza esta tirada cuando se saca el 20 básicamente sucede lo siguiente que es si tu ataque hechizo o lo que se hace por ejemplo dos dados de 6 mas 2 se duplica el daño esto no quiere decir que se duplica todo el daño sino simplemente los dados dentro del daño en el dos dados de 6 mas 2 sería entonces el daño crítico cuatro dados de 6 mas 2 el 2 no se duplica solamente los dados y por ejemplo fue un hechizo bastante grande bola de fuego lo que sea y son 6 dados de 6 si saca crítico serían 12 dados de 6 así de simple digamos y a grandes rasgos ya hablé de todas las situaciones que se pueden ir desarrollando en combate en las diferentes acciones y pues espero que el tutorial les sea de ayuda para desenvolverse con mayor facilidad en sus partidas gracias soy Pirata Negro y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video